Bueno, ya está hecha la minutilla, a ver... Miren... ¿Qué sabor le sirve? ¿Qué sabor me le damos a 20, mijo? A 20 para usted. Margarita, qué sabor. Coco. Coco. Coco piña. Coco piña. Coco piña chicle o... Coco piña. Para la niña. Miel, ¿no? Miel, ¿no? Lleva leche. ¡Ay, ya! Leche. ¿Quién pilló miedo? Miren, ahí está la lechita, a ver. Es que no me gusta. Descremada, a ver. ¿Cómo es? Leche... No, no me gusta. Leche condensada. Mírenme. Leche condenada. No, que no tornabas pistolita, dijo acá. ¿Qué más queremos? ¿Cuánto va a ser, patrón? 80 centavos. Muchísimas gracias. Ahorita le pagamos. Esta no es mía, mi hijo. Lleva leche. ¡Uy! Te estoy quitando el diablo. Mírenme. 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 Mírenle. Mírenle, dijo. Mírenle. 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 ¿Azúcar morena? No, yo la baila. Mírenle. Mírenle. pero esta rico yo me acuerdo que vamos a tomar todo el fruto es margarita, lo siento es margarita hasta punki esta detrás de las minutas gracias a ustedes esta pasando gracias hasta pronto ah bueno miren este calor esta haciendo un calor insoportable pura mielita raspadito saluda saluda que le pate saluda saluda saluda